El analítico de cada uno de ellos se proyecta en esta lámina en donde hemos dividido según actividad, los de desarrollo, alineándolos a la inversión aprobada y a los pozos aprobados en planes. De los 149 planes aprobados, el 82% corresponde al desarrollo, el 14% exploración, el 4% evaluación y tenemos una inversión aprobada de 38 mil 798 millones de dólares con pozos aprobados en planes con 960 pozos. Esta lámina también me parece que es el principal dato que deberíamos estar observando, que muestra o puede Huatac a través de sus actividades otorgarnos, es la producción en noviembre de 2019, asciende a un millón 704 barriles diarios, están asignados exactamente como muestra la lámina, contratos 98 mil 400 a través de privados, asociaciones de Pemex con privados, migraciones con Pemex y con privados. Y bueno, también ahí mencionamos las asignaciones de Pemex para poder llegar a la totalidad por un millón 605 mil 500. Los privados ahorita están operando solos, 1676 asociaciones, o sea, Farma 11 y migraciones, donde son socios de Pemex, pero operados por privados, 18. En efecto, los contratos, hay algunos que fueron ganados por Pemex, de hecho es la empresa que más contratos ganó durante las rondas. Y hay otras figuras como la migración sin socio, que es ECBALAM, que aporta 51 mil barriles. Y hay también otra figura que son las migraciones respecto de las cuales Pemex ya traía contratistas, los CIEPS y los COPS, que esos migraron sin necesidad de una licitación, que son los últimos 18 mil 89 barriles. Pero son, o sea, yo creo que es válido pues que Pemex reporte aquí en esta categoría como un contrato sin socio, porque la diferencia es que es ya un contrato, no una asignación en donde evidentemente solo está Pemex. En fin, nada más apuntar esa distinción entre CIEPS y COPS que no tuvieron licitación y las migraciones, o más bien las asociaciones de Pemex, como está dicho ahí, que son Trion, Cárdenas Mora y Hogarrio, que sí hubo una licitación. Y bueno, esta lámina me parece que es el cierre al tema en particular. Hablamos de las transferencias al Estado e inversiones ejecutadas en exploración y producción. Traemos 149 planes aprobados, los 38 mil 798 millones de dólares que ya habíamos comentado. La repartición a través del gráfico, 82% en desarrollo, 14 exploración, 4 evaluación. Y en la parte derecha de la lámina, las inversiones ejecutadas según actividad. Aquí hay 3 mil 271 millones de dólares en actividades ejecutadas a través de los ingresos a los pagos al Fondo Mexicano del Petróleo y del Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos que recabe el SAT, son 2 mil 124 millones de dólares. Hay transferencias a Pemex de modo directo por 1 mil 671 millones de dólares. Hay información que hemos vendido a través del centro y de Ares por 4 mil 513 millones de dólares, haciendo una inversión total acumulada de 11 mil 579 millones de dólares. Tenemos el monitoreo de las 64 asignaciones con los periodos manifestados con anterioridad. Tenemos pendientes 45 planes en proceso de dictamen, 19 aprobados al 19 de diciembre de 2019 y justo el diferencial es lo que tenemos pendiente por aprobar en días posteriores. Hace dos días atrás nos acaban de entregar 22 de estos planes. La producción acumulada, tenemos de 2015 a 2018, 2 mil 898 millones de barriles, ahí tenemos en 2019 esperábamos una meta de 823, hemos llegado a 538 y a su vez con gas hidrocarburos esperábamos 1 mil 598, hemos llegado a 1 mil 120. En la parte de abajo, la producción promedio anual de aceite y condensados, la línea azul es el plan, la línea verde es lo real ejecutado. La producción promedio anual de gas hidrocarburos del lado derecho, cumple exactamente la misma lógica, la azul es lo planeado, la roja es lo ejecutado. Aquí hay que señalar un problema que está detrás y que yo creo que tendríamos que resolver que es que estamos graficando en el azul Q0, o sea, el plan original, el plan de la ronda cero. El plan de la ronda cero se hizo con otro precio del petróleo, con otra estructura totalmente diferente y por lo tanto, pues era un escenario bastante positivo en el sentido de la cantidad de dinero de la cual se iba a disponer. Entonces, dado que esto ya no se está cumpliendo, entonces aplica otra vez la ley de hidrocarburos de que cuando se desvíe más del 30% hay que presentar nuevos planes. Entonces, yo no sé si deberíamos insistir a Pemex para la actualización de los planes Q0, porque si no da la impresión que estamos muy mal cuando en realidad no es así. O sea, los azules se hicieron con otro precio del petróleo bastante superior al actual. Entonces, habría que sacar un Q2020 para ver exactamente cuánto es nuestro potencial real y si cumplimos o no con la meta. Si no, nunca vamos a poder cumplir la meta porque no vamos a tener los ingresos que se esperaban. Este es el análisis de lo planeado en las actividades contra lo acumulado en el ejercicio 2019. Tenemos dos espacios, en la parte de izquierda la producción, las inversiones y el gasto de operación y en la derecha las actividades realizadas. Una cosa que llama mucho la atención es las inversiones. Dos mil ochocientos realizadas contra cuarenta y dos mil presupuestadas. O sea, se ha realizado el 15% del total. Nosotros tendríamos para este año contemplado lo que era la perforación de 28 pozos, de los cuales se han ejecutado solamente dos en la lámina en el mes, porque es corte hacia el 1 de diciembre. En el mes de diciembre tenemos otro pozo perforado, entonces estaríamos hablando de tres pozos perforados y terminados. Y asimismo tenemos 12 pozos que iniciaron su perforación y que siguen en proceso y todavía no culmina. Entonces, todavía esos gastos no se ven reflejados. Ese es el grueso que teníamos, porque si recordamos, era instalación también de plataformas y ductos, que es el grueso. Y cuando veamos más adelante las diapositivas, tenemos un atraso en actividad física. ¿Qué quiere decir? Que no se han instalado en algún momento de plataformas, ductos, pero sobre todo la parte que se va postergando de la perforación de pozos. Eso es a lo que se ve ahorita ese desfase. Y el seguimiento a las asignaciones de resguardo de las que hablamos es producción acumulada de aceite, como puede mostrarse del 2015 al 2019, y la producción acumulada de gas. A su vez, de manera anual, detallada en las gráficas inferiores. Estas asignaciones de resguardo, se le dijo a Pemex, dado que tienen una producción muy pequeña, muy muy pequeña, sigue las Tupros, digamos, manejando mientras entran a las rondas. Entonces, de repente tenemos 45 asignaciones que estaban programadas para ser licitadas, en las cuales Pemex nos acaba de decir, no tiene un plan para ellas, no tiene presupuesto para ellas, y la producción es verdaderamente mínima y se ha caído a la mitad. Pero la cantidad es básicamente muy muy pequeña. Entonces, yo no sé si esto es una justificación para dos caminos. Una es para dárselas a Pemex como asignación ya que sea de Pemex, o que entren en una ronda o unas rondas especiales para que haya alguien que sí esté dispuesto a invertirle. Porque ahorita se nos están quedando con una producción muy pequeña y además en caída, en las cuales ni hay inversión ni hay plan. Entonces, yo creo que sí es un foco rojo el sentido de decir, hay que tomar aquí una decisión. O hay rondas o se van para Pemex como asignaciones y a responsabilidad de Pemex. ¿Cómo se ve el desglose ya cuando vemos la actividad física ejecutada en cuestión de la perforación de los pozos? Podríamos ver que en 2019 se iban a perforar 28 pozos, de los cuales estábamos viendo que eran 17 marinos y 11 terrestres. Y podemos ver en la parte de abajo la ejecución de esta actividad. Podemos ver que se perforó uno en el caso del campo Jiquín, uno en Esa y asimismo uno en el campo Mulach, que es el que les decía que al corte de lo que presentó anteriormente la maestra, no se tenía por las fechas que nos llegó en diciembre. Sin embargo, tenemos ese desglose y ese desfase en actividad, de los cuales a la fecha ya tenemos en conocimiento y por aviso de perforación, 13 pozos que se están ejecutando, lo cual si lo viéramos solamente por inicio de perforación, tendríamos estos tres más los 13, 16 pozos de los 28 ejecutados solamente. Ok, asimismo podríamos ver que para 2020 ya tenemos el inicio de un pozo en perforación, que es en el campo Cheque. derivado de estas actividades, en el seguimiento puntual de los planes de desarrollo y de los resultados de perforación, podemos ver aquí la comparativa de cuál era la producción esperada contra la producción real de cada uno de estos pozos. Por ejemplo, podemos ver el Chocol 1, que tenía pronosticados 600 barriles, se tuvo 760 barriles, la desviación de 160 barriles, que esto se tiene que ir ejecutando y se tiene que ir afectando o ajustando en cuestión de las condiciones operativas y reales del comportamiento de yacimientos. Entonces, vemos que no tenemos mucho desfase en este caso. En el caso de Ixachi, para el Ixachi 1 y el Ixachi 1 del, también tenemos en esa misma orden de magnitud. Recordemos que Ixachi es un yacimiento de gas y condensados, entonces el comportamiento estamos viéndolo en el caso de gas y lo que nos saltó en algún momento es la composición que se podría estar esperando en relación al volumen de líquidos obtenidos por la composición de este gas. No así en el caso de CIVIX y de Jiquín. Aquí salta, por ejemplo, el caso de CIVIX, se había pronosticado 3 mil barriles que se tenían que tener a la perforación de ese pozo. Sin embargo, se tienen ahorita solamente producción de 600 barriles, pero ¿por qué? Porque este tiene un desfase en cuestión de la construcción de infraestructura. El oleoducto que tendría que estar incorporando esta producción tiene un desfase, más no así el comportamiento del pozo. ¿Por qué? Porque se está pipeando. Entonces, la capacidad de pipeo que ahorita se tienen son 600 barriles, pero cuando se tengan la infraestructura asociada, incrementará su producción. En el caso del Jiquín 22 es un poco diferente. ¿Por qué? Porque ahí se determinó que se tenían 2 mil 790 barriles esperados. La realidad es que se tiene una producción de 320. ¿Qué es lo que pasó aquí después de que empezamos a hacer todo el análisis puntual? Se tuvo un daño hacia la formación por la preperforación del pozo. Me explico. El pozo se perforó, se dejó con fluido de control, posteriormente se coloca la estructura de perforación, la plataforma para echarlo ya a producir una estructura fija. Cuando se recupera el pozo y se empieza a limpiar, ese fluido por interacción natural con el propio yacimiento migra y empieza a obstruir los canales de flujo y entonces disminuye esa producción esperada. Lo que se está planteando ahorita es limpieza y alguna estimulación para poder resarcir ese daño que se tiene inducido por el fluido de control. Son condiciones que ya estamos viendo netamente en la operación y obviamente el recíproco que ya tenemos en gas. Derivado de este seguimiento que estamos viendo también de los resultados de perforación y del desfase en algunos casos de lo que se tiene por obra física, llámese construcción de ductos, la parte por ejemplo de Ixachi que se comentó anteriormente, pues el grueso de la actividad pues era construcción de peras, caminos y perforación de pozos. Tuvimos una serie de comparecencias en el mes de diciembre ya con petróleos mexicanos respecto a los 17 campos, de los cuales empezamos a ver de forma puntual uno a uno y solamente para entrar en detalle las métricas que utilizamos en este momento fue el seguimiento a los planes del artículo 62, donde estamos viendo puntualmente la variación del 30% más o menos sobre la producción acumulada esperada en ese año, asimismo la hora física. Ok, el resultado de estas comparecencias fue que ya caen en supuestos de modificación si se hiciera el corte al mes de diciembre, estamos esperando solamente los últimos informes y sería la modificación de estos planes como tal derivado de estas comparecencias, a lo cual Petróleos Mexicanos ya presentó un cronograma de atención para ajustar estos desfases como tal para cada uno de estos planes. Si uno no tiene la explicación, pues podría llegar a la conclusión de que CIVIX no fue tan prospectivo, no tiene tanta productividad como la que se había planteado. Pero cuando el jefe de la unidad nos comenta que es por una restricción de flujo, que nada más pueden tener 600 bariles y no 2, 3 mil, eso ya nos da una visión de qué es lo que está sucediendo. Pero así como se explicó esta lámina, anteriormente había una lámina de actividad física, donde se ve que no hay mucha actividad. Y para cada uno de esos en las comparecencias nos dieron el resultado del porqué del desfase. En algunos casos es porque no se instaló la plataforma, en algunos momentos porque no se tenía priorizado las plataformas que se iba a perforar un pozo, estaba en el tren de intervenciones para otro mismo pozo. Entonces ese desfase afectaba dos o tres campos a la vez. Gracias. Gracias.